Autoridades del Partido Nacional advirtieron de nuevo que todo aquel candidato, que se le encuentre la más mínima falta en su hoja de vida, será sacado inmediatamente de las planillas a cargo de Elección Popular y de autoridades partidistas. Donde la convención pidió al Comité Central que se certificara a los candidatos, donde cada candidato va a firmar el pacto de un buen nacionalista, que un nacionalista no puede hablar mal de otro nacionalista, para presentar una declaración jurada de bienes, el por qué él quiere ser candidato, por qué aspira a ser un alcalde, un regidor o llámese cualquier cargo de Elección Popular. Se explicó que el partido de la Estrella Solitaria quiere adesentar la participación de sus candidatos en la actividad proselitista, ya que no quieren líderes pandos, que después manchen con sus antecedentes la gestión pública y la imagen de su partido. De eso se está haciendo una revisión minuciosa con lupa cada aspirante del partido. Si alguien tiene problemas con la justicia o alguien tiene hasta moroso con el fisco nacional, de eso es una causa para que no vaya en la planilla. Eso es bueno para el partido nacional y todas las instituciones, hay que certificar, hay que averiguar si hay denuncias en la fiscalía, si hay denuncias en los juzgados, si hay denuncias en el CNA, en todos los organismos controladores, en la Procuraduría, todos tienen que revisar y está bien que se haga, eso es en beneficio de las instituciones. Este anuncio lo realizó el Comité Central del Partido Nacional a pocas horas que el presidente Juan Orlando Hernández solicitara el apoyo para el surgimiento de nuevos liderazgos a lo interno de ese instituto político. Gui Chermo Paz Manueles, 11 Noticias.